Bienvenidos a Cinema 20.1, hoy es un programa especial, siempre digo que es un programa especial, pero hoy además cerramos nuestra segunda temporada de este programa, así que para celebrar justamente este cierre de temporada tenemos aquí a una invitada de verdad de lujo, una directora argentina que con solamente tres largometrajes y un gran número de cortometrajes ha logrado un nombre internacional absolutamente importante. Sus películas digamos son hermanas, son el último Verano de la Boyita, una película que recorrió festivales en prácticamente todo el mundo y nadie nos mira, que afortunadamente es una película que podremos ver en cartelera aquí en México, así que bueno, eso nos da un pretexto perfecto para que gracias a el Festival Mix, que es el Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, nos permita poder conversar en esta ocasión con Julia Solomonoff, que es nuestra invitada. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de temporada, de verdad es un honor para nosotros tenerte por acá. Gracias Roberto, muy contenta de estar acá. Julia, me gustaría arrancar un poco pensando y que creo que es algo que nos va a llevar al tema que nos toca, que es justamente el estreno de tu nueva película aquí en México, Nadie nos mira, en esta primera etapa o en cómo llega esta vocación cinefila o como cineasta que te hace ir a estudiar a Nueva York, cine justamente. Bueno, sí, yo no crecí cinefila, crecí más que nada lectora, de niña no miraba casi televisión, vivía un poco apartada de la ciudad en Rosario, leí mucho y creo que ha sido un gran tesoro, leí mucho y leí en árboles, leí frente al río, leí en lugares naturales, en el pasto, ahora me doy cuenta de lo importante que fue eso porque yo ya no le puedo ofrecer lo mismo a mis hijos, mis hijos viven en departamento y tienen electrónica y todas esas cosas que uno no creció con eso. En la adolescencia yo me vuelvo realmente muy cinefila, tiene que ver con el comienzo de la democracia en Argentina, un momento de apertura, de libertad, de curiosidad. Para la exhibición cinematográfica también. Exacto, sí, llegaron películas que habían estado prohibidas durante años y justo también es una etapa de mucha curiosidad y de mucho despertar para uno, entonces había una especie de despertar para mí político, creativo y bueno, justo coincidió con que empiezo a ir a un cine club y a ver Fassbinder, Benders, Herzog y bueno, también por supuesto Fellini, Visconti, todo eso. El último tango en París que ha estado prohibida años, que en Argentina fue... Exacto, sí, fue fundamental cuando llegó, el último tango, yo he tenido 16 años cuando la había, o sea, era relativamente, como era alta, pasaba porque esas películas eran prohibidas para menores de 18, pero yo pude ver muchas películas y ahí creo que empezó como mi verdadero interés en el cine o mi cinefilia y primero me fui de Rosario, que es la ciudad en la que crecí, a estudiar a Buenos Aires, estudié en una escuela pública del Instituto de Cine que ahora se llama ENERC, se llamaba SERC, y cuando terminé de estudiar tuve la suerte de empezar a trabajar bastante como asistente de dirección, yo me encanta el set, es el lugar para mí, creo que sufro mucho la escritura y lo único que me mantiene como todos los días escribiendo es saber que algún día voy a estar de nuevo en un set, porque para mí la escritura es mucho más difícil que estar en un set. Trabajé bastante tiempo de asistente de dirección. Bueno, pero además trabajas con nombres fundamentales del cine argentino, como Luis Puenzo, como Martin Reckman, con Fabián Bielinski, no en su película, no en Nueve Reinas, fui asistente de Fabián antes de que hiciera Nueve Reinas, con Sorin, bueno Sorin fue mi escuela básicamente, o sea yo fui a la escuela de cine, pero con Sorin hice una especie de, trabajé tres años y pasé primero de trabajar en sonido, después en montaje, después asistencia de dirección, casting, y después actuar, que eso fue, solamente me animé porque me lo pedí a alguien que yo confiaba mucho como Carlos. Hay que decirlo, porque más tú eres una de las actrices portagónicas de historias mínimas, que es un título fundamental para entender el cine argentino contemporáneo. Para mí fue increíble porque Carlos venía de haber hecho una película, su primera película fue muy exitosa, que se llamaba La película del rey, después una película muy ambiciosa que fue Fallida, que es una película con Daniel Day-Lewis que generó mucha expectativa y que después, y estuvo como 10 años sin poder hacer, yo trabajé en la película con Daniel Day-Lewis, fue mi primer largometraje, yo era meritoria, ¿verdad que es el segundo asistente? No, no, nada, meritoria, lo que se llama, como una especie de intern, ¿no? Como aprendiz, becaria, pasaron como 12 años hasta que él hace su próxima película, porque fue muy doloroso para él que no funcionara la película con Daniel Day-Lewis, y ahí yo ya estaba estudiando en Colombia y él me dice, tengo una película que quiero hacer, me mandó el guión, y dije, qué raro que me busque a mí como asistente de dirección cuando yo estoy en Nueva York, entonces me encantó, pero muy difícil el casting, porque me encantó el personaje del viejito, pero no podía imaginarme a ningún actor argentino en ese rol, me dice, no, nadie es actor y ese personaje que se llama Julia, ¿sos vos? Digo, Carlos, o sea, no soy actriz, no me ves hace cinco años, y en ese momento no conducía, el personaje conduce un auto todo el tiempo, me dice, ay, Julia, es cine, nadie tiene que, por qué conducir, vas a tener un cámara acá, y qué sé yo, y yo le dije, bueno, sí, encantada, porque me encantaba la idea de que él me llamara e ir a la Patagonia. El personaje se llamaba Julia. Y el personaje, no, sí, por eso, cuando me dejó ese personaje, Julia, te lo mandé porque sos vos, y digo, no sé, pero aparte yo cuando trabajaba con él tenía el cabello largo por acá, ella estaba con el cabello súper corto, y me digo, vos no me ves, no sé si, no, vení, y me tomé el avión y me fui a historias mínimas, pero así con mínima expectativa, no es casual que esa película se llame historias mínimas, yo creo que él, justamente como llegó a un lugar muy importante con la película anterior y sintió esa presión que es inevitable del cine de cierta expectativa, dijo, esta la voy a hacer pequeñita, se llama historias mínimas, la filmó con una Atom mínima, que fue una de las primeras cámaras muy livianas que salió, la editaba de noche en su laptop, que ahora parece totalmente normal, pero es la primera vez que yo vi eso, y el equipo técnico eran 12 personas, yo acababa de hacer un corto en Columbia University con 30 personas en el equipo, pero aprendí de historias mínimas a trabajar con un equipo más chico. Que ese es un esquema de producción que poco después utilizarías también en tus películas, un esquema muy pequeñito. A mí me gusta mucho pensar que cada película necesita distintas cosas, a veces las películas necesitan más equipo, yo estoy mucho más cómoda hoy, sobre todo porque ahora la tecnología lo permite, porque hacen falta menos luces, porque el digital necesita quizás muchas veces menos aparatos también y es más liviano. Entonces, a mí me gusta trabajar con equipos más íntimos en general, en la medida de lo posible. Que también como asistente de dirección trabajaste con Walter Sales, que es uno de los grandes nombres del cine mundial, diría, un director brasileño, con quien hiciste diarios de motocicleta también como asistente de dirección. Digo, en un esquema completamente distinto, es una superproducción. Pero lo que es, o sea, eso es muy interesante porque Walter venía de hacer, antes de hacer diarios de motocicleta, antes de hacer Estación Central, él había hecho muchos documentales y hay muchas cosas de su manera de aproximarse al cine desde el documental que hace que si bien puede trabajar en una producción muy grande, también él sabe cuándo identificar, cuando él mismo en diarios de motocicleta había días de un equipo de 100 personas y había días de un equipo de 20, nunca éramos 11 porque era todo más. Pero sí había una flexibilidad, escenas de época grandes, fiestas, bailes, con todo el mundo obviamente vestido de época, eso requiere un equipo de maquillaje, de vestuario, de peinado, extras, dirección. Pero había momentos en donde estaban en la motocicleta Gael y Rodrigo y éramos muchos menos y esa flexibilidad me enseñó mucho. Walter a mí me enseñó muchísimo en cuanto a entender cuándo el equipo necesita agrandarse y cuándo necesita achicarse. Y yo creo mucho en eso porque a veces un equipo grande te da mucho soporte y a veces toma mucha de la energía. Y sobre todo, si vamos al caso de nadie nos mira, por ejemplo, si uno necesita estar en la calle, en una calle como Nueva York, en donde reproducir la vida, el casting, la escenografía, el vestuario, la utilería de la gente que camina en una calle en Nueva York, es carísimo. Hay que robarlo. Pero no tienes extras, exacto. Sí, yo no tengo extras. Yo tenía permiso de rodaje y yo conseguí ser lo más invisible posible. También es cierto que es una ciudad que la gente está tan acostumbrada a ver cámaras que no te paran y te preguntan, ay, ¿qué están facitimando? Esto es para la tele. No, la gente sigue de largo ocupada en su vida, ni mira la cámara. Y sí, habrá una, dos, tres, cinco tomas que tendré que tirar porque la gente mira la cámara o le molesta y ya sea así, pero lo que gano es capturar la energía real de la gente real, la diversidad real del viejo, el joven, el negro, el blanco, el mestizo, el asiático, todo en una toma porque esas mezclas son las reales, las diferencias de clases, las diferencias de color, todas esas están todo el tiempo en la calle en Nueva York. También había escuchado que parte del aprendizaje con Sales y con Sorín tenía que ver con el hecho de poder introducir a un actor profesional en un medio donde los otros no lo eran en realidad y que nadie nos mira es una experiencia justamente que tiene que ver con eso. Eso es exactamente, es interesante porque, por ejemplo, Guillermo Fennin, que es el protagonista de Nadie nos mira. Fantástico, hay que decirlo. Actor fantástico, vamos a hablar más de él. Él ganó el premio Mejor Actor en Tribeca con esta película. Pero más de la mano de Willem Dafoe, con Peter Fonda como jurado. O sea, es decir, de verdad, en grande. Es la primera vez que él estaba en un festival en Nueva York y exactamente el premio se lo ha dado Willem Dafoe con Peter Fonda, Alessandro Nígola, que es un gran actor también. Y, obviamente, el premio firmado por Robert De Niro, que es el... Le digo, te falta que se venga a Pacino a darte un beso y ya cerraste el cartón, ya tenés todos en uno. Así que, bueno, pero lo que digo es la manera en que... La introducción del actor profesional. Sí, por ejemplo, bueno, cuando hicimos Boyita, era exactamente el último verano de la Boyita, era una película rodada en una comunidad muy pequeña, en Entre Ríos, rural, en donde prácticamente no trabajé con actores. O sea, está el padre de Jorge Lina, que es Gabo Correa, que es actor, Mirela Pascual, una gran actriz uruguaya. Y después, el resto prácticamente no son actores. Bueno, Guillermo Fennig también está en la Boyita. Eso es lo que te quería decir. Y eso, Guillermo, yo lo conocía poquito socialmente, así de hola, hola en fiestas. Y yo estaba armando el casting de Boyita y digo, porque aprendí esto con Walter Sales, me vendría muy bien, ya que tanta gente no son actores, tener un actor adentro del cuadro, que ayude como a mantener la energía de la toma, porque a veces si no, gente que no está acostumbrada a improvisar, se anquilosa, se pone dura, entonces es alguien como que desde adentro, sin que yo tenga que decir corte o acción, o que tenga que dar directivas, pueda mantener eso. Y yo le dije a Guillermo, pero era un papel pequeñísimo, era como si fuera una especie de acompañante del rival de Mario, ¿no? Que como este personaje no era actor, yo quería tener a alguien que si se olvidaba la letra o qué sé yo, pudiera improvisar. Y le digo, Guillermo, vos te vendrías, es un papel muy chico, me dijo, no existen los papeles chicos, y se vino al campo conmigo. Y yo ya al ver esa actitud, esa manera de entender el cine, que no tiene que ver con los egos, entrar en un mundo, algo que él tiene que para mí es muy valioso y que también lo vemos en nadie, nos mira de que es alguien que puede estar con un grupo de niñeras, con un grupo de, o sea, puede navegar distintas capas sociales, distintos grupos de pertenencia y encuentra la manera de relacionarse. Eso para mí es muy rico y hace que yo también pueda explorar más las escenas. Entonces, mi colaboración con Guillermo en realidad empezó ahí, empezó en la bollita y yo ya cuando empecé a pensar Nadie nos mira, ya empecé a escribirla con él en mente. Sin embargo, si uno piensa en tu primer largo, que es Hermanas, donde tienes a dos actrices súper sólidas, Valeria Bertuchel e Ingrid Rubio, que son, bueno, actrices, actrices, digo, uno piensa qué distinto puede ser, por ejemplo, la bollita donde está todo este grupo de, bueno, de gente no profesional como actores y que están ahí, ¿cómo cambias de un sistema a otro? Bueno, tardo bastante de cambiar, no es que sea en un año o dos. Pero sí, en realidad, si yo pienso, son maneras de trabajo muy diferentes y mundos muy diferentes. A mí todavía me llama un poco la atención cuando pienso, wow, de la bollita, el campo entrerriano, Nadie actor, todo muy contenido, muy íntimo y la naturaleza, a nadie nos mira que es New York y todo lo contrario, mucha gente, mucha calle, mucha urbe, ¿no? O sea, pero la verdad es que son dos mundos que viví, que viven en mí, que conozco, que conozco íntimamente y, bueno, también es una vida larga en la que uno va pasando de un mundo a otro, ¿no? Bueno, hay algunos de los temas de Julia Salomonoff o alguna de las aproximaciones a la manera como de enfrentarse al trabajo actoral, etcétera. Estamos platicando con ella aquí en Cinema 20.1. Volvemos después de este corte. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ahora la historia de este actor, que es nuestro protagonista en Nadie nos mira, es un actor homosexual, pues, ¿no? Y eso juega también mucho dentro de la historia. ¿Qué es lo que te interesa de esos mundos? Bueno, creo que soy una persona curiosa que siempre entendió la identidad como algo fluido y móvil. Y me interesa la gente que acepta esa fluidez, que no se siente identificada en un lugar estático, ¿no? En el caso de Nadie nos mira, es una más de las capas del personaje, ¿no? Es una película sobre alguien que necesita asumir su identidad sexual. Creo que ya pasó. Creo que justamente es como si fuera como que la película, siento que así como La bollita es una película sobre identidad, sobre descubrir una identidad que es misteriosa hasta para el dueño de esa identidad. Y hasta para los espectadores. Es misteriosa para todos y por eso a mí me interesa, porque creo que todos estamos descubriendo esa identidad junto con el personaje. En el caso de Nadie nos mira, para mí, yo quería construir una identidad que tuviera muchas capas, ¿no? La capa del actor, la capa de hombre, porque digo, homosexual o no, también es una película que habla mucho de una nueva masculinidad también, o de qué se espera o no de un hombre, su latinidad, digamos, dónde se identifica y dónde lo identifican como latino o como gringo por ser rubio. Cuestiones también, digamos, de clase, de etnia, de sexualidad, y que todas esas capas fueran armando un personaje, más que una identidad primara sobre las demás. También para mí era importante, así como te decía, como siento que La bollita es una película sobre la identidad, creo que Nadie nos mira, es una película que habla de la identidad, pero habla de como el segundo paso de la identidad, que es el de la pertenencia, cuando uno sabe quién es, pero no sabe dónde pertenece, ¿no? O sea, como encontrar dónde uno es, quién es, ¿no? Y la fricción que genera cuando uno no encuentra el lugar donde uno puede ser lo que necesita ser, ¿no? Entonces, siento que para mí también era muy importante que no era una película de alguien que salía del closet, que es alguien que sabe perfectamente quién es, que ya está muy identificado con su sexualidad, pero que al mismo tiempo, por cuestiones que tienen que ver, en este caso, con una relación clandestina, y quizás también con cuestiones que tengan que ver con su profesión, es más difícil para un actor salir del closet que para un médico o para un abogado, porque repercute muchas veces en sus posibilidades de trabajo de otra manera. Y la película habla mucho de cómo nos vemos y cómo somos vistos, o sea, justamente hasta desde el título se siente eso. Entonces, para mí, que su profesión fuera de actor también condicionaba eso. Pero una cosa que también era importante a la hora de pensar la sexualidad del personaje, era que esta no era una película de alguien que salía del closet, y que tampoco yo quería una lectura que quizás no tenga que aclarar acá en México, pero que sí tengo que aclarar en Estados Unidos, que es esa especie de... En Estados Unidos hay un poco como esa idea de que Latinoamérica es católica, retrograda, machista, conservadora, y no se puede ser gay en Latinoamérica. Y ellos son más. Muchos más. O sea, hay matrimonio igualitario en Argentina mucho antes que en Estados Unidos. Diez años antes. Hay una ley de género muy progresista. Yo estoy muy orgullosa porque sí siento que es un país que tiene una historia machista, pero también es un país que ha dado dos saltos, que Estados Unidos no está pudiendo dar hoy. Entonces, a mí, si bien New York es una ciudad muy libre, me choca mucho cuando un periodista gringo me dice Ah, se vino a New York porque en Buenos Aires no... No, sí, en Buenos Aires chequeé. Sí, porque no es así. Entonces, eso es algo que quizás, digo, no hace falta aclarar acá, pero sí, yo tomé el trabajo al darme cuenta que será la lectura, que quede muy claro que su mamá sabe que él es gay, que su amigo actor sabe que él es gay, que no es un secreto. Que lo que es un secreto es esa relación, pero que tiene más que ver con el otro que con mi personaje. Julia, pensaba también, revisando un poco todo lo que has hecho, que es un montón, no solamente como directora y como asistente de dirección, que ya lo tocamos un poco, sino también como productora, que hay una serie como de fronteras, ¿no? O sea, tú mismo, o sea, habiendo estudiado Nueva York y tal, donde siento que la identidad como argentina, digamos, como que podrían tener tus películas, de pronto un poco eso no importa, ¿no? O sea, me llama la atención que has producido las películas de Julia Murat, por ejemplo, que produjiste Cocalero, una película en Bolivia, en el momento en que Evo Morales era, digo, estaba a punto de llegar a la presidencia. Es decir, y esta película es en Nueva York, y Hermanas ocurre en Texas, o sea, es decir, hay una serie de fronteras que siento que no te importan como demasiado. Me importa explorarlas, me importa romperlas un poco. Sinceramente creo que Nadie nos mira, es una película de alguna manera muy argentina en su mirada, pero no es una mirada local argentina. O sea, siento que cuando uno se va de su ciudad, de su país, empieza a encontrar otras pertenencias. Yo creo que a mí vivir en tanto tiempo en Estados Unidos me terminó definiendo mucho más como latina que como argentina. ¿Latina internacional, como le dicen a los modelos? No, no sé. Tipo latino internacional. No, pero sí me siento que para mí mi pertenencia sí es el español o el castellano, digamos, siento que pienso en este idioma, pese a que obviamente ya llevo muchos años en inglés, doy clases en inglés, estoy por primera vez escribiendo algo en inglés, porque así me llevó la vida, pero si no, yo siento que Nadie nos mira. A mí me dio como esa, es una mirada bastante, o sea, el personaje es muy argentino en su orgullo, en sus apariencias, en un montón de cosas. Siento que tiene unos rollos que quizás el resto de Latinoamérica no tenga por qué tener, pero al mismo tiempo, inclusive en su cuestión esta que digo que ni siquiera los latinos de entrada lo ven como latinos, no solo los gringos, sino las mismas niñeras no lo reconocen como latinos de entrada. Y obviamente tiene algo que ver conmigo eso también. Pero yo siento que justamente tantos años de vivir en Estados Unidos me confrontó o me acercó mucho más a mi pertenencia latinoamericana y por eso, desde diarios de motocicleta, que fue mi regreso a Argentina en ese momento después de haber estado estudiando, fue como yo quiero pertenecer a esta región, a esta región creativa, cultural, de diálogo, algo muy, para mí, muy rica y que aparte es mucho más excitante porque uno siente el cambio ahí, de una manera que es mucho, el cambio y la pertenencia, que es de nuevo, que de alguna manera nadie nos mira, la idea de la pertenencia es básica para mí, como directora y como productora también. Lo que convencionalmente se espera de una directora mujer es que hable de mujeres, ¿no? Digamos que es lo que tradicionalmente se espera, a mí me llama la atención que nadie nos mira, bueno, eliges no solamente un personaje hombre, pero también quería saber si la mirada de género te interesa, o sea, si sientes que tienes una perspectiva, una mirada femenina o una mirada de mujer respecto al tipo de temas que abordes. Creo que sí, y creo que lo que cuento de este hombre tiene un ángulo bastante femenino, o sea, creo que elijo un hombre con un nivel de vulnerabilidad y una afectividad, inclusive me han dicho por momentos como, ¿por qué no acciona más? ¿Por qué no le pega a Martín? Bueno, le escribí yo a la película, yo no le pegaría a Martín, me basta con que le diga lo que le dice, y aparte siento que sí sé, no, porque un par de hombres me dijeron como, pero eso no fue, por ejemplo, en la construcción del personaje con Guillermo, nunca fue que se tenían que pegar, pero sí, hablando de la perspectiva de género, sí creo que, es más, la próxima película sí es una película, que vuelvo ahora a las mujeres, pero a mí poder investigar, poder meterme en la piel de este hombre, primero me liberó de muchas cosas, que es una película muy cercana a mi historia, o sea, es muy personal. Has dicho que esta es tu película más personal, lo cual me llama la atención pensando... La película es profundamente personal, y creo que justamente me dio una cierta libertad o comodidad, no parecerme tanto al personaje, que sea hombre me dio una cierta libertad, y la complicidad que desarrollé con Guillermo Fénix, pero una de las cosas que para mí fue muy fuerte, yo tenía todo el guión que lo íbamos viendo, y en un momento, él me dice, para mí este personaje le falta explotar, yo necesito agarrarme con alguien, y es algo que yo... Lo bueno es golpear a alguien, y es una escena fundamental en la película, que no estaba en el guión, que básicamente la improvisamos, y que a mí me... Yo no la hubiera escrito, pero en esta relación tan profunda con un actor, en el cual vamos entrando tanto en el personaje, es que la vas a tener, y la vas a tener en este momento, justo después de estar con Martín, y digamos, si querés, lo masculino es la pelea en el bar, pero lo femenino es el corte que más me gusta a mí de la película, que es el bar al bebé, o sea, del bar, o sea, de la pelea al bar gay, al ligue, a cargar al bebé, o sea, eso sí me parece que es un corte, si se quiere, femenino, como estas dos cosas, y para mí esas tres escenas cuentan toda la esencia emocional del personaje, la interioridad, y no hay un diálogo, o sea, uno entiende todo lo que le pasa por dentro al personaje. Cuando escribes una película pensando en un actor, como nos has dicho que lo hiciste con Guillermo Fening, en este caso, ¿no te genera también otro tipo de limitaciones? Por supuesto, sí, porque todos tenemos limitaciones, lo bueno es que cuando ya sabes con quién vas a trabajar, empezás a usar las limitaciones a favor, y no en contra, porque yo escribí un guión que tenía unas líneas de diálogo en inglés, muy lindas, no lo escribí yo sola, lo escribí con Cristina Lazaridi, con quien trabajé el guión, y empezamos... Pero el inglés de tu actor no era particularmente bueno, ¿no? Exacto. Nosotros teníamos mucho, o sea, la relación, por ejemplo, la madre del bebé no era argentina, que Selena Roger iba a ser norteamericana, y cuando empezamos, yo lo tuve un año a Guillermo con un coach de inglés, y cuando yo empecé a escuchar que las frases seguían duras, que se sentían aprendidas fonéticamente, pero no tenían, y que eso no lo íbamos a remontar, si yo hubiera sido una directora de esas que cree más despótica, hubiera dicho, lo vamos a conseguir, lo vamos a doblar, pero fue como, no, no, la vida me está demostrando otra cosa, y esto, yo ya he visto, desgraciadamente, actores que respeto mucho, sufrir mucho, en ese corsé de la lengua, ¿no? Porque un actor tiene el rostro, los ojos, el cuerpo, y la lengua, y eso es todo lo que tienen, después, obviamente, el vestuario, el maquillaje, pero si esas tres cosas, que son las cosas que trae el actor, no las puede dominar, empieza a ser agua, y yo no quería que él hiciera agua, entonces, fue como, reescribimos el guión, decidimos que la mamá tenía que ser argentina, no fue una cosa que decidí yo, fue algo, hablando con la directora de casting, con Geraldine Barón, me dijo, no creo la intimidad que él, que pueda tener, la intimidad que tiene que tener con la mamá del bebé, en inglés, porque no voy a creer la amistad, entonces, dije, bueno, hay que repensar, lo lindo de tener el tiempo, para repensar y reescribir, sabiendo que Guillermo me iba a dar un montón de otras cosas, que el inglés era superficial, con respecto a lo que me iba a dar Guillermo, porque obviamente hubo productores que decían, no tiene crossover potential, no va a andar bien en el mercado americano, porque aparte, ya hablaremos de eso, entonces, lo bueno de reescribir, fue decir, entonces, ahora la lengua, tiene que ser un obstáculo, entonces, tiene que ser uno de sus problemas, nosotros, vamos a saber antes que él, que él no tiene chances, como actor, en Estados Unidos, pero él todavía cree que puede, y eso fue, un poco patético, y un poco triste, para el personaje, porque yo creo que, cualquiera que esté atento, dice, será, tendrá buena cara, será un actor, pero este chico, con ese inglés, no llega, pero él no se entera, hasta un poco más tarde, yo no quisiera cerrar esta entrevista, sin mencionar, que bueno, de alguna manera, bueno, completamente involuntaria, probablemente, hay como una serie de guiños, a un cierto personal mexicano, que está en la película, que es Pablo Mondragón, en la música, que es la en las que nace, y que bien es argentina, nosotros consideramos como argenmex, como más mexicana, probablemente, y que ya es el diseño sonoro, y Fernando Frías, que me encanta, que lo hayas utilizado, como el director mexicano, que es el que se lo lleva, ya dar una oportunidad, Fernando, para mí fue genial, porque yo quería usar un director real, como yo soy profesora, fui profesora en Columbia University, y ahora en NYU, Fernando Frías fue alumno mío, David Pablos también, y fue como, les pedí que hicieran como un casting, y había algo muy real, de la frustración de Fernando, porque justamente su película, que va a estar fantástica, pero que le ha costado muchísimo remontar, había algo tan real, en esa frustración, que le dije a Fernando, eres tú, eres tú, Julia, muchísimas gracias, ahí está, Nadie nos mira, es una película que está a punto de estrenarse, así que, gracias por acompañarnos, gracias a vos Roberto, por la invitación, pues bueno, Cinema 20.1, cierra así, su segunda temporada, con, como decía al principio, una invitada de lujo, una cineasta sin fronteras, pensaría yo, después de lo que hemos platicado, respecto a sus intereses, a su forma de trabajo, a los temas que aborda, aborda la preocupación, que tiene respecto a una multitud, y a una diversidad de perspectivas, me parece que es eso, Julia Solomonoff, una cineasta sin fronteras, y nos vemos por aquí, en la próxima temporada, de Cinema 20.1. ¡Gracias!